Te mando flores De noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa Cuando despiertas Mi niña linda Yo te juro Que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca Dormir Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a ver Ningún lugar está lejos Para encontrarnos todos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por mí La 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 Le mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando diez mil palabras Pa' convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mi Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor Te mando flores pa' que adornes tu casa Que las más rojas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Bien tempranito levántate a regarla Y en tempranito levántate a regarla A cada una puedes ponerle un nombre Para que entienda siempre a tu llamada La cosita linda puede ser la más gorda Y la margarita que se llame Mariana ¡Gracias! ¡Gracias!